Buenas tardes, soy habitante de aquí de la vereda Porto Pororio. Estamos solicitándole una ayuda al ministro de Agricultura, al secretario de Gobierno, mejor dicho, al Gobierno Nacional, a todo aquel que nos pueda colaborar, porque estamos en pérdida total de nuestros cultivos, de nuestras viviendas, casas, animales, de todo lo que ustedes pueden ver tenemos, porque tenemos el agua ya casi como ustedes lo pueden ver, hasta la mitad de las casas hemos perdido todo. Fuera de eso, estamos endeudados con el Banco Agrario y no tenemos cómo pagarle ni cuota ni nada, ni fuera de eso no tenemos cómo comenzar a trabajar, porque quedamos con las manos vacías. Le pedimos por favor a todo aquel que pueda colaborarnos, que nos colabore, tengan los encuentros en nuestra vereda Porto Pororio, veredas vecinas que están siendo afectadas y en las familias. Tenemos niños, adultos que ya han sido evacuados en partes donde al menos estamos casi sin comida, sin camas. Entonces, les pedimos el favor a todo aquel que nos pueda colaborar, ténganos en cuenta. Muchas gracias.